¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. A ustedes que son nuestros amigos, les consta que cada viernes al llegar aquí, lo primero que hago es decir gracias. De verdad, gracias por su presencia, por su solidaridad, por sus llamadas, por su forma tan cálida de participar en este programa. Este día en que nos acercamos a una fecha tan tan especial como es la Navidad, mi agradecimiento es redoblado. ¿Sabe por qué? Porque nos está dando una hora de su tiempo. Una hora en que a lo mejor estaba envolviendo regalos, haciendo preparativos, llamando a los amigos. Y yo lo que hice esta noche fue llamar a una persona que espero termine por ser mi amiga. Es una mujer a la que admiro como cantante, como actriz, desde luego como directora de escena, de teatro y de televisión. Es una mujer que ha conocido todos los niveles del éxito, una viajera que ha encontrado en el mundo muchos espacios donde puedan brillar sus infinitos talentos. Desde luego, usted sabe que me refiero a una muy querida persona, a una muy querida mujer. Se llama Mónica Miguel. Mónica, me entusiasma la historia de su vida, me entusiasma su trayectoria y me entusiasma saber que ahora está regresando de Italia a donde fue a revivir sus pasos, la época que vivió allá. Sí, pero ante todo, muchas gracias en esta época navideña. Para mí ya es un gran regalo honrarme con esta invitación. De verdad que para mí su trayectoria, su vida, sus éxitos, lleva toda mi admiración y respeto desde hace tanto tiempo. ¿Sabe cuál es mi éxito? Lograr que mis compañeros se sientan bien en este estudio, lograr que las personas acepten la invitación para llegar hasta aquí. Y haber logrado también que una mujer como usted pudiera brindarnos, pues no sé, su experiencia concentrada en muy pocos minutos, pero que vamos a aprovechar muy bien. Le pregunté hace un momento acerca de su viaje a Italia. Sí, regresé hace tres semanas y pedí un poco de reposo en la dirección de escena que luego, pues por la envergadura de lo que significan las telenovelas, me pasó casi un año entre preparación y la novela. Y ha sido una constante, gracias a Dios, mi trabajo de directora, pero no me había permitido darme un poquito de lujo, ¿verdad? Que para mí lo fue de regresar a un país que amo mucho porque vivía ya casi nueve años y que significó muchísimo en la universidad de la vida, en mi madurez, en mi experiencia, en mis estudios que fui a hacer. Llegó directamente a Roma, me imagino. ¿Cuál fue el punto del que partió para reencontrar su vida pasada? Llegué a Roma porque fue planeado el viaje así. Fui con otras dos amigas y yo dije, yo nada más tengo deseos de conocer Sicilia, que tenía muchas ganas de conocer porque no había estado. Y tenía mucha ilusión de estar en Taormina, donde se hace un gran festival de cine y de teatro, en Siracusa también. Y me tocó conocer lugares de antes de Cristo y después de Cristo que te emocionan, ¿verdad? Te ponen la piel de gallinita cuando estás entre esos muros y en esas calles que caminas por esos lugares como se llama Eriche, por ejemplo, ¿verdad? Y te emociona muchísimo y quisiera cerrar los ojos y que te pasara una película de esa época porque debe haber sido una emoción muy grande vivir en esos tiempos. Es un encuentro con el tiempo, con la historia y al mismo tiempo, perdón por la redundancia, es un encuentro con tu propia historia. ¿Ya te estoy hablando de tú? ¿No? Así ya las cosas se van más así. El hablar de tú, siempre existe una manera de hablar de tú. A mí me gusta ese juego de tú y de usted, pero sin perder uno el respeto, ¿verdad o no? Para nada. También otro lugar que me emocionó mucho es estar en el Etna. Estuve realmente allí en la boca, ¿verdad? Que después de que estuve allí, pues otra vez se hizo vivo el Señor, un poquito, ¿verdad? Y estar por toda la Sicilia, después de saber y conocer toda esa historia, desde el viaje que hice, de llegar a Roma primero. Allí, bueno, me sentí que tenía que retomar y cerrar los ojos y retomar años de mi vida y retomar mis pasos que había yo dejado por allá. Te pregunté hace un momento algo que me importa mucho. ¿En qué punto de Roma empiezas tú, perdón, a retejer tu vida? Sí, en donde viví muchos años, que es atrás de la Piazza Navona, en Trastevere, ¿verdad? Yo vivía en un edificio que después me enteré era del Borromini, porque una vez me asomé allí a la ventanita y vi a una serie de turistas que paseaban por allí. Y entonces yo dije, pues por mí no vienen, ¿verdad? Y entonces me enteré que ese era un edificio del arquitecto del Borromini. Y pues yo vivía en unas calles de la Piazza Navona, así que caminaba al Castel Sant'Angelo, caminaba al Vaticano y por todo Trastevere, que es bellísimo, y pues toda Italia, que es un gran museo, ¿verdad? Desde luego vamos a volver usted, que nos acompaña y yo, a esa Roma que conoció también nuestra invitada de esta noche. Quiero pensar en una niña que nace en Tepic, en una niña que a lo mejor ve a actuar a alguien o ve una película o escucha un programa de radio y de pronto dice, yo quiero ser como esas personas. Imagínese usted en un Tepic de 30 mil habitantes. Sí, pues nací en un barrio del Purísimo, que por ahí nos llevamos por los barrios, ¿verdad? Yo soy del Purísimo, yo soy de San José, yo soy del Sagrado Corazón, entonces yo era del Purísimo. Y un grupito allí de personas del Purísimo, empezamos a hacer nuestros pininos teatrales para sacar fondos para la iglesia. ¿Pero qué edad tenía? Pues yo creo que como 12 años, y hacíamos obritas de teatro, hacíamos un fin de fiesta, y luego tuve la fortuna de que mi bisabuela me empezó a llevar a la carpa Tallita, que en esa época llegaba a la provincia con todo un repertorio maravilloso, desde los árboles mueren de pie, no basta ser madre, el seminarista de los ojos negros, el manto sagrado. ¿Quién dirigía esa carpa, perdón? ¿Por qué se llamaba Tallita? Tallita, no sé por qué se llamaba Tallita, pero estaba José Luis Padilla, estaba el Chato Padilla, estaba su hermano José Luis Padilla, que era esposo de Blanquita Morones y el Chato era esposo de Lilín Clán. Entonces mi bisabuela, ¿verdad?, me llevaba, y yo me recuerdo que me agrava de esos nahuas, ¿verdad?, porque ella era una mujer como muy porfiriana, siempre vestía de largo, con su rebozo y todo. Es una mujer que se dice, cuenta la historia, que atravesó en burro desde Colima hasta llegar a Nayarit en el tiempo de la Revolución. Ya se imagina usted el carácter que tenía mi bisabuela, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ella? Dolores. Se llamaba Dolores y luego se ponía C. García. Y yo decía, ¿y esa C de qué es? Niña, no sé, preguntona. Después me enteré que era Dolores Clotilde, seguramente no le gustaba que le dijeran Clotilde, pero era Dolores C. García. Y era una mujer, para mí una figura extraordinaria, que marcó mucho mi vida, que me dio mucho carácter, que me enseñó todos los quehaceres de la casa y me decía, algún día me lo vas a agradecer. Y efectivamente sembró en mí toda esa responsabilidad desde la escuela primaria, que yo me levantaba tempranísimo. Había una huerta en la casa y quería que estuviera, pero brillando. Y pues caían las hojas de los árboles, de los guayabos, de los naranjos, pero ella quería ver siempre limpio y pulidito. Entonces creó en mí una disciplina y cómo se lo agradezco, de verdad. Porque uno con disciplina, con carácter, con coraje, con fuerza, con energía, con tantas cosas, puede uno llegar y recorrer el mundo. Quizá lo que más le agradezca es que le haya llevado justamente aquella carpa tallita. Cómo se lo agradezco. ¿Cuál sería la primera obra que vio? Pienso que fue el Seminarista de los Ojos Negros, que todos estábamos enamorados de José Luis Padilla, que en paz descanse ya, y con una voz maravillosa y preciosa que tenía, ¿verdad? Y allí nació todavía más mi deseo de formar parte de esa compañía. Inclusive escribí una cartita, hacía escondidas de mi bisabuela, que por qué no me llevaban en su carpa, en su compañía. Claro, nadie me contestó, ¿verdad? Pero yo tenía un deseo que luego, cuando yo empecé a hacer mi teatrito allí en Pulísimo, me invitaron a formar parte de un grupo de teatro experimental, que lo dirigía un gran maestro al que recuerdo con tanto amor, que se llamaba Alfredo Castilla. Ese Alfredo Castilla es todo un personaje. Sé muy poco de él. Sé que era un excelente maestro, un hombre generoso, que se dedicaba a hacer arreglos florales para sostenerse. Así es. Murió en el abandono y la pobreza. En el abandono. Yo me enteré, me dolió muchísimo porque él venía de grandes familias y pues lo sacrificó todo por el arte, porque cuando yo fui invitada a formar parte de ese grupo, que era muy exitoso porque Alfredo venía a México, se llevaba los libretos de las obras de teatro que representábamos allá, había invitados como fue en esa época Pepe Gálvez en Paz Descanse, Emperatriz Carvajal, Saraguach, y formaban parte del elenco con el grupo experimental que estaba allá. Y él invertía desde luego su tiempo, su dinero, su amor. Y la presidencia municipal le había prestado un local anexo a la presidencia municipal para adaptar este teatro. El presidente municipal era un hombre muy generoso y por lo que se ve muy inteligente, porque apoyó no solamente aquellas obras, sino que hizo, me imagino que a instancias del maestro Alfredo, a que tú vinieras a México a trabajar. Sí, porque ese presidente municipal me dio una recomendación, porque yo estudiaba comercio. Comercio en Tepic. Y desde luego muy abandonado mi comercio, porque yo pues ya me estaba dedicando completamente al teatro. De hecho, llegué a hacer más de 20 obras de teatro allá, incluyendo Debiera Haber Obispas, con la que ganamos un concurso en Oaxaca y otro concurso en Colima. Y el maestro Rafael Solana, en Paz Descanse, tuvo a bien ponerme en su lista de las mateas que habían hecho ya la obra de teatro, y pues yo todavía andaba de calcetines, ¿verdad? Y pues para mí es un gran recuerdo toda esa época de una formación artística, de unos cimientos que nacieron con Alfredo Castilla, y de que yo siempre pienso y pensaré que la cultura teatral que existe en Tepic y Nayarides gracias al señor Alfredo Castilla. Gracias a él, te vas a trabajar al Departamento Agrario. Sí. Aquí en la Ciudad de México. ¿Con quién llegaste? ¿Dónde llegaste a vivir? Llegué a una casa de huéspedes que tenía la señora Emma Fink en Paz Descanse, sí, ahí en la calle Colima. Y había muchos artistas, había cantantes que estaban en la ópera de Bellas Artes también, y traía yo esa recomendación para su casa de huéspedes. Por primera vez tomé el avión en Guadalajara para venir, ¿verdad? ¿Tú sola, Mónica? Yo sola. Yo creo que hasta quería abrir la ventanilla del avión, ¿verdad? Y cuando de Tepic me fui a Guadalajara, todavía aquí tengo el panorama de la familia, que estaba mi bisabuela y toda la familia pensando lo peor, porque pues sinónimo de irte al arte, artístico, etcétera. ¿Y sola? ¿Y en la gracia? Sola, pues ya a lo mejor me iba yo a prostituir y todo eso, ¿verdad? Lloraba y yo también atrás del vidrio, de la ventanilla también lloraba porque pues caminaba hacia algo incierto, ¿verdad? Quién sabe qué me deparaba el destino, pero yo iba con esa gran energía y ese gran coraje y esa gran fuerza que mi familia, que mi bisabuela principalmente me dio y mi gran amor que yo sentía por descubrir, abrir esa puerta al arte que tanto me llamaba, ¿verdad? ¿Dónde estaba el departamento agrario? Estaba en la calle Uruguay, estaba el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Entonces, ¿cómo es posible algo que escuché o que leí, ya no lo recuerdo? Sí. Que era tan bajo el sueldo que persiguió en el departamento agrario que te bastaba para pagar el cuarto en la casa de huéspedes, pero no para el camión y que te ibas caminando. Yo me iba caminando cuando me inscribí en la escuela de Andrés Oler, que todavía tuve el gusto de conocerlo. Caminaba como 15 calles de ida y 15 calles de regreso, pero pues para mí no significaba nada porque yo siento que cuando uno realmente traes una misión que cumplir, que sabes qué profesión quieres hacer, pues yo creo que todos los obstáculos ni te lo parecen, ¿verdad? Supiste muy pronto que querías ser actriz. ¿Cuánto supiste que podías cantar? Supe que podía cantar cuando hubo una necesidad económica. Hubo una necesidad económica porque, pues como yo trabajaba y me pagaban muy poco porque realmente como secretaria, pues no es que yo fuera una gran secretaria, ¿verdad? Tenía allí un puesto en el archivo y luego el jefe constantemente diciéndome, usted está en una carrera muy difícil, mejor dedíquese a otra cosa, no sé cuántas cosas que no me animaba en lo absoluto. Pero yo oí dos sordos como Ulises al canto de las sirenas y yo iba a mi objetivo. Yo pensaba, ¿verdad?, en lograr llegar a mi cima, como así que escuché una vez que un alumno le preguntó a Sócrates que qué hacía para llegar a la cima y le dijo, pues ahí está, ¿verdad?, las escaleras, ¿verdad?, a subir, a subir, no detenerte, continúa. Y yo, con todo ese deseo de ver que podía pasar, pero tuve un encuentro muy feliz en el primer año, en la Escuela de la ANDA, que el director del grupo era Javier Rojas, en Paz Descanse. Entonces Javier me lleva a hacer una obra de teatro con él al granero porque pues yo llevaba una ventaja con los demás compañeros porque pues ya tenía un recorrido de público. Por lo menos 20 obras. Sí, y ya sabía lo que era el público, ya disfrutaba yo de la escena. Entonces me llevó a hacer una obra con una gran actriz en Paz Descanse, María Douglas, que la obra se llamaba El deseo bajo los olmos. Y ese teatro, cuando fuimos a Oaxaca, pasamos por México y me tocó ver a la señora doña Isabela Corona hacer una obra que se llamaba El viaje de un largo día hacia la noche, con Augusto Benedico, maravillosa. Entonces me tocó verla y yo cerraba los ojos y yo decía yo tengo que estar en este teatro, yo tengo que trabajar acá. Pues lo decreté muy bien porque estuve en esa obra y años después también estuve con una obra con mucho éxito, gracias a Dios, de Gulevaldo López que se llamó Vine, Vi, Mejor Me Fui. Que te premiaron además por tu trabajo ahí. Me premiaron por esa obra. Pero eso, bueno, fue brincándome, ¿verdad? Como inicié con Javier Rojas, que después Javier me presentó también con la compañía del maestro Fernando Wagner que presentó el espectáculo de La Llorona en Chimalistac. Entonces yo hacía una indígena allí en este espectáculo maravilloso de La Llorona que dirigió el maestro Fernando Wagner. Después también el maestro Salvador Novo me llamó para hacer otra obra que se llamó La Guerra de las Gordas, que también, sí, que es maravillosa, muy chistosa. Y él un gran señor, como lo recuerdo, porque yo salía del banco apresurada a tomar mi camión para irme a Coyoacán, donde estaba su casa, y ahí en los jardines ensayábamos. Y el señor... En la capilla, ¿no? Sí, pero ensayábamos en el jardín y el señor se tomaba la molestia de venir a platicar conmigo, de ofrecerme un té, un café, y los dos allí, no, no... ¿Alguna vez comiste un platillo preparado por Salvador Novo, que era un cocinero excelentísimo? Sí, debe haber sido, no lo recuerdo, pero él era un hombre de una gran cultura, de una gran generosidad humana, maravilloso, que yo lo recuerdo con mucho cariño. Tanto nos hemos metido en esta historia, que nos cuenta también momentos de la vida cultural en México, que se nos olvidó retomar la pregunta, ¿cómo empezaste a cantar? Yo escuché, también quiero que me lo aclaré, que cantabas en los bares, ¿es cierto? Sí, canté aquí en un bar, en el Bameret, que estaba arriba del Hotel Alameda, y estuve ahí como por ocho meses, y estuve también cantando en el derbi, que está en Reforma, también por muchos meses. Primero fue el derbi, luego el Bameret, y dejé el Bameret porque ya me iba a Europa. Me casé... Con Noe Murayama. Con Noe Murayama, y a él lo invitaron a formar parte de un proyecto, de una película, de una producción italo-española. Entonces se fue y acordamos de vernos en España. Entonces, bueno, pues los ahorros de parte de él y de parte mía en el canto, pues habíamos planeado un viaje como de cuatro meses, estar por allá, porque yo, así como la obra del malentendido, ¿verdad?, de este personaje de Marta, quería ir más allá del mar, ¿verdad?, de las montañas. Y entonces para mí era una gran emoción conocer Grecia, todo lo que yo admiraba, la mitología griega, estos personajes, en fin. Y se me hizo ir, por las circunstancias, etcétera, etcétera. Y yo me quedé, ¿verdad? Noe se regresó, pero antes de regresar, trabajamos en algunas películas western. De hecho, yo hice seis películas por allá. Yo estaba cuando el famoso Spaghetti Western. Una época estupenda. Estupenda en el cine allá en Chimalista. El bueno, el malo y el feo. El bueno, el malo y el feo. Un puñado de dólares, que fue sensacional. En Chinechita, ¿verdad?, conocí los estudios. Mónica, vas muy rápido. Yo necesito que nos detengamos un momento, porque mucho de lo que me estás diciendo me recuerda a una película de un personaje muy importante también para ti, que es Federico Felín. Ah, sí. Nos vamos a ir despacito para que podamos encontrar el camino por el que te fuiste para, pues, no sé, tener la oportunidad de conocer a uno de los directores, uno de los hombres más fascinantes que también, de alguna forma, cambió tu vida. Sí, porque me quedé más tiempo en espera de hacer una película con él. Y te voy a hablar de esto, porque una vez lo hablé y luego, a manera de un mal comentario, dijeron, pues, Mónica Miguel es la única actriz que le ha dicho que no a Fellini. Pero no fue así. ¿De quién le iba a decir que no a Fellini? Bueno, bueno. Le dije que no en el sentido que te voy a platicar. No, de no que era un trabajo. Había una convocatoria, ¿verdad? Y el representante, que también llegué a Roma, me escuchó cantar y me representaba y yo podía sostenerme en Roma trabajando en un bar que se llamaba El Tokio, atrás de Vía Beneto. Entonces, me podía yo sostener para estar en espera de algunos proyectos de cine y de lo que me interesaba en el teatro también. Entonces, me dijo, Fellini está buscando actrices y todo, ¿por qué no vas? No, le digo, ¿cómo voy a irse aquí? Y todas vienen así como, son actrices de ocho y medio, en fin, ¿verdad? Me dice, tú ve, ve con tus fotos. Entonces, me tomaron unas fotos y ahí voy con mis fotos y llegué y pues ya estaba la televisión y subían y bajaban. Él quería una gitana, ¿no? Él quería, no. Para esa película era otra. No, este se iba a llamar El viaje de Mastorga con Marcello Mastroian y iba a hacer la película que luego ya nunca la hizo. Y, este, pues yo llegué, le di mi foto a la señorita de ahí de producción, me dice, un momento, por favor, y se fue al privado de Fellini. Que, por cierto, toda esta anécdota, la conoce muy bien Miguel Sabido, porque Miguel resulta que estuvo viviendo allá en Italia y nos encontramos y Fellini estaba filmando una película y yo estaba allí porque yo era invitada luego porque como estaba en espera de un proyecto que él tenía, que era este, pues yo me hacía viva de vez en cuando en sus producciones y todo. Y estaba Miguel por allí y entonces tuve el gusto de presentárselo a Miguel. y me hablan y sale Fellini de su privado y así con estas palabras, dobe, cuesta bela mexicana. O sea, tú, ¿dónde está esta bella mexicana? Sí, pues era yo. Y salió, y pues ya la televisión encima de mí, pensando pues ya y es el descubrimiento de Fellini, etcétera, etcétera. Y fue un encuentro casi al inicio de llegar yo a Roma y hablaba yo menos italiano, ¿verdad? Poquito. Pero ahí nos entendimos y él me dijo que cuánto tiempo yo pensaba permanecer allí y todo y pues yo ya le dije más o menos, en fin, pero que yo me esperaría en este proyecto y todo eso. Después el proyecto se atrasaba, entonces vino este, una película que fue creo que Mamá Roma o no sé cuál. Mamá Roma, creo que fue esa donde me encontré con Miguel allí y todo en Trastevere que la estaba filmando y me dijo mira Mónica, yo sigo pensando en el proyecto ese para que tú estés en la película. Si tú quieres yo te puedo dar un personaje aquí pero no es lo mismo porque transformaría tu rostro que me gusta y todo, entonces fue cuando le dije que no aceptaba hacer ese personaje pues en espera de otra oportunidad porque dije a lo mejor se le pasa el entusiasmo que me ve en otro personaje y ya ese entusiasmo que tiene conmigo de hacer ese personaje entonces yo tonta o inteligente como lo tú quieras llamar yo dije me espero. Fue por eso que le dije un no verdad pero no porque no quisiera trabajar sino que yo estaba en espera haciendo colita para la película. Yo estoy esperando el momento de preguntarte cómo llegaste a Oriente cómo trabajaste allá y desde luego cómo fue tu reencuentro con ese hombre maravilloso. Vamos a saberlo dentro de un momentito y no olviden este programa es suyo nos encanta oír su voz pero acuérdese este día es muy especial nuestros compañeros que atienden las líneas telefónicas pues desde luego están tomando unas muy merecidas vacaciones desde luego si usted quiere dejarnos un mensaje pues lo vamos a recibir y seguramente lo vamos a leer en cuanto sea posible muchísimas gracias. Desde aquí desde nuestro estudio de Canal 11 y por adelantado le deseo que tenga de verdad una muy feliz Navidad y este deseo va dirigido a un personaje muy especial de quien acabo de enterarme y a quien acabo de conocer aunque sea a distancia doña Rafaela la madre de nuestra invitada de esta noche doña Rafaela tiene 93 años es una mujer vigorosa fuerte no sabe no se imagina cuánto me gustaría en este momento estar cerca de usted y empezar a preguntarle pues algunas de las muchas cosas que sabe se imaginan cuántas ha aprendido a lo largo de 93 años que maravilla y es una maravilla contar con el Facebook ya le dije hace un momento que nos podía mandar mensajes ya de haber dicho bueno si no hay telefonistas cómo vamos a mandar los mensajes pues por Facebook y la clave es muy sencilla conversando con Cristina Pacheco usted nos manda sus palabras sus opiniones y las recibimos para nuestra invitada ella desde luego se merece saber lo que usted piensa de su trabajo como cantante como actriz como productora que me la imagino muy disciplinada muy eficiente muy ejecutiva y desde luego una mujer que entiende todo lo que pasa en un escenario porque lo ha vivido en carne propia estábamos hablando de ese personaje que no puedo que no puedo dejar de lado que es Fellini tengo entendido que entre aquel primer encuentro y el segundo que fue muy especial tú te fuiste a trabajar al Japón me fui porque mi necesidad de mantenerme pues era grande porque pues yo no estaba becada ni recibía apoyo de nadie más que de mi trabajo que gracias a Dios nunca me faltó perdón que te interrumpa y tu familia de aquí de México que decía de que te hubieras quedado tanto tiempo en Europa mi mamá y muchas gracias por el saludo que le diste la quiero por la forma en que hablas de ella la verdad ella te admiró muchísimo y siempre me decía hija yo siempre veo a la señora Cristina Pacheco me gustan tanto sus programas no habrá manera de que un día platiques con ella bueno me encanta que me lo digas pero a mí lo que me interesa es que sigas con esa historia maravillosa sí bueno pero también a mí me encanta que ella lo sepa y que tú también lo sepas como te vemos allá en mi tierra y no nada más allí bueno ya sabemos que en tantas partes que te admiramos pues mi historia con Fellini sí sucedió de que pues yo por mi necesidad de trabajo llegó el 15 de septiembre y llegó a saludarme Jacqueline Andere con su esposo Unzahín en paz descanse cuántas personas se han mezclado y me dijeron por qué no vamos a la embajada al grito de independencia y todo y fui con ellos y allí había un trío entonces sabiendo ellos que yo cantaba cuando yo vivía aquí que me fueron a escuchar algunas veces ¿por qué no cantas Mónica? bueno pues canté y yo no sabía que allí había un gran director de orquesta cubano en paz descanse no sé si oíste hablar de él Armando Orefiche y además gracias a él hiciste una grabación también sí entonces Armando Orefiche fue pianista de Lecuona porque había una gran orquesta que se llamaba Lecuona que hubo un boys además hay un disco maravilloso siempre que puedan cómprenlo hubo un compacto que se llama de Lecuona Cuban Boys que es extraordinario y cuando muere Lecuona Armando forma su orquesta y se llama Habana Cuban Boys entonces estaba allí Armando y me dijo me gustó mucho como canta no le interesaría que ir a Japón en un contrato pues casi por un año me quedé sorprendida le dije pues yo nunca he cantado con una gran orquesta no dice pero va a haber tiempo de ensayos porque mis músicos yo vivo en Roma pero mis músicos pues vienen uno venía de Trípoli otro de España así juntaba a toda la orquesta de nuevo y él ya tenía como siete años yendo a Japón a hacer conciertos ya había grabado muchos discos era muy conocido allá entonces en esta espera de Fellini empecé yo a ensayar el repertorio que era una especie de darle una vuelta al mundo ¿verdad? y cantaba en francés en italiano era el repertorio y también en español era un cucurrucucupaloma pero al piano nada más ¿cuántos idiomas hablas? no pues yo hablo español trato de hablarlo este el italiano que desde luego ahora me di cuenta de que lo hablo más de lo que pensaba porque pude comunicarme muy bien entiendo un poco el francés el inglés me cuesta mucho trabajo no sé por qué se me ha dificultado tanto el inglés pero también me hago entender te lo pregunté porque has trabajado en muchos países así es así es y yo creo que sí debería de ser como como en la escuela ya una obligación de que aprendan varios idiomas porque es bien importante poderte comunicar sobre todo para actuar porque tienes que entender las palabras pero también el sentido íntimo de las palabras así es porque todo el mundo dice pues yo hablo italiano porque digo espaguetine fettuccine etcétera pero ya cuando como tú dices entras ya realmente al verbo pero además la semejanza entre comillas entre el español y el italiano hace que aparezcan muchos falsos amigos muchas veces piensas que una palabra significa una cosa la uses en ese sentido y a lo mejor significa lo contrario así es pero volvamos al Japón volvamos al Japón y mientras Mónica está en el Japón hay un personaje en Roma que va y viene y la busca y pregunta en la casa y dice ¿dónde está Mónica? y le dicen don Federico no está ella se fue y no sabemos a dónde se fue que cosa pues hay cosas de que si las entiendes como dicen las cosas son como son y si no las entiendes las cosas son como son yo me fui y no me arrepiento porque aprendí muchas cosas en Japón yo después supe de esta búsqueda de Fellini porque hice una película con con este actor que hizo Lawrence de Arabia este que era una ahorita te digo el personaje Peter O'Toole Peter O'Toole y yo iba a ser una gitana en ese personaje digo con él ahí si es la gitana ahí si era la gitana muy bien y yo no estaba no me tocaba ¿verdad? por alguna razón siempre las cosas pasan pero no me arrepiento de haber ido a Japón porque yo maduré muchísimo allá porque muchas veces a veces uno confunde valores en la vida y allí entendí en medio de todo ese misticismo oriental que existe a ver con más profundidad la vida y a establecer la diferencia que existe entre entre el arte entre las cosas artísticas que no la materia y el espíritu ¿verdad? y me encantó perdón que te pregunte vivir en un país oriental sola sin hablar el idioma no y dificilísimo porque está todo como en taquigrafía todo ¿verdad? pero ¿cómo es? ¿qué pasa con esa soledad? pues yo creo que me sirvió muchísimo porque estaba sola y no porque me llenaba por ejemplo de todos esos espectáculos maravillosos que desde las 10 de la mañana está el teatro kabuki el teatro no las takarazuka este obras de teatro y ¿qué es perdón? ¿qué es las takarazuka? las takarazuka es un grupo de así como existe el teatro kabuki que son puros hombres las takarazuka son puras mujeres y hay una escuela en Takarasca donde estudian desde chicas baila actuación y todo y y y todas así como en el kabuki son puros hombres acá también son puras mujeres y si tienen que hacer una obra una comedia musical las mujeres hacen los papeles de los hombres lo que viste allá te ayudó a formar tu técnica personal sí yo pienso que un poco de allí y un poco de acá y siempre esa búsqueda te obliga a que no te repitas te obliga a que siempre pienses que la creatividad es bellísima ¿qué es lo que tomaste de Oriente? yo andaba siempre en búsquedas místicas porque por mi bisabuela retomándola que también iba yo a ofrecer flores y al catecismo y todo entonces yo traía siempre bien el fundamento y las fundamentales católicas cristianas bíblicas dentro de mí pero yo no me bastaba nada más el evangelio según San Mateo inicia y termina yo quería saber más entonces en Japón empecé a ir a sus templos budistas me metía yo en sus bailes y yo ahí andaba bailando con ellos y trataba de entender este misticismo de ellos te aceptaron fácilmente ah como no si yo pienso que Japón es uno de los grandes países que también admiro muchísimo y lo ha demostrado últimamente por esa gran disciplina que tengo hay una gran disciplina por eso logran tantas cosas yo pienso que la puntualidad y la disciplina son básicos para el triunfo en la vida porque luego a veces nos desubicamos y no somos tan puntuales somos un poco informales somos muy permisivos con nosotros así es y luego no hay una disciplina y te vas quedando en esa pirámide de la que te hablo pues a la mitad te hubieras quedado a vivir en el Japón no tanto porque si es un país que tienes que tener mucha energía para estar escuchando constantemente un idioma tan tan desconocido ¿cómo te comunicabas? pues me pusieron un intérprete en inglés entonces era entre mi inglés español mexicano y su inglés japonés pero pues ahí nos comunicábamos ¿verdad? ¿no es ahí donde hiciste una comedia musical? no la comedia musical la hice en Roma cuando regresé nada menos que con el hijo de Tito Esquipa el tenor si yo te iba a preguntar por él justamente lo tenía anotado si Tito Esquipa hizo una convocatoria también que iba a ser una comedia musical y fui a las pruebas y me quedé con un personaje y que tuve la dicha ¿verdad? de trabajar en ese teatro Sistina donde yo había visto actuar a Marcelo Mastroianni en Rodolfo Valentino y después me tocó estudiar en ese teatro y ahora que fui pedí que me tomara una foto ahí en frente del teatro para tenerla de recuerdo muy personal que forma parte de tu currículum muy personal y decir aquí yo estuve en este teatro también ¿verdad? en Teatro Sistina y pues ¿cuántos regalos me dio Dios? yo siempre pienso muchísimos que que todo ese caminar y de mi lealtad que tenía en mi misión que yo pienso que todos tenemos una misión que cumplir y no vinimos nada más aquí en un estado de contemplación ¿la tuya ha sido actuar, cantar y dirigir? y dirigir por cierto la dirección surge a través de que yo regreso de Europa pero yo regreso con una comedia musical que me invita este consiguió los derechos este Julio Alemán y me invitan a a a traer el personaje que yo conocía que en Aleluya brava gente una comedia italiana y regreso ¿verdad? después de tanto tiempo actuando al teatro Insurgentes el tiempo se va volando recuerde que nosotros queremos escuchar su voz y puede hacerlo a través de nuestro Facebook es facilísimo perdón conversando con Cristina Pacheco así de fácil así de sencillo tú dijiste algo cuando supe que Fellini y yo insisto en esto porque mucho de lo que ella sabe se lo aprendió a ese maravilloso director cuando supe que Fellini me había estado buscando lo busqué yo y él me dijo por lo menos eso es lo que he escuchado no te apartes de mí quiero que estés conmigo en los foros y comentaste él me enseñó cómo se maneja una cámara y cómo se trabaja con los actores y con una gran cordialidad con una gran humildad y yo pienso que las personas inteligentes pues llevan como como parte suya la humildad por un agradecimiento de tantas generosidades que Dios les da en la vida la soberbia yo pienso que no es recomendable porque muchas veces un éxito nos lleva a ser vanidosos soberbios y yo pienso que la humildad pues es una gran inteligencia la palabra éxito es muy peligrosa hay mucha desubicación luego y cuando te desubicas pues pierdes el piso y pierdes el camino no hay que perder el camino hay que estar siempre pendiente ¿verdad? ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con Felini ya directamente en algún proyecto? Bueno No solamente como actriz sino asistiendo en la dirección Bueno tú piensas que cuando estás con alguien a canto ¿verdad? aprendes muchas cosas de todo lo que significa una producción no precisamente de un proyecto ya definido porque Felini aparte estaba acostumbrado a filmar tres, cuatro horas y de Laurentiis que casi siempre fue su productor pues ya sabía de esto después venían las dificultades en la edición ¿verdad? ¿Con qué nos quedamos? Conociste a Julieta Massina Conocí a Julieta Massina La esposa de Felini maravillosa La Estrada ¿te acuerdas? La Estrada La Estrada La película Conocí a Ana Mañani Mamá Roma Pero la conocí en el teatro que la dirigió Ze Firelli en una obra de teatro que se llama La Lupa una obra siciliana de Giovanni Verga que se llama La Lupa ¿La viste? ¿Viste a Ana Mañani o hablaste con ella? Hablé con ella porque hubo un gran cóctel al final del estreno de la obra tenía o tiene no sé si todavía creo que si vive todavía un hijo que era estaba enfermo de una parálisis ¿verdad? Y y ella pues extraordinaria porque aparte quien me la presentó fue con otro maestro que yo aprendí mucho que fue Giorgio Prosperi Giorgio Prosperi me dirigió un recital en Castel Sant'Angelo Castel Sant'Angelo dentro de todos sus muros hay un teatro pequeño de bolsillo y ahí yo hice un recital de poesía y canto Te iba a preguntar para ti ¿cuál es la diferencia entre hacer un recital sin música y cantar? Bueno para mí el canto es recitar a mí me gusta decir las cosas para mí la palabra tiene mucho significado como decir un poema y no buscar la musicalidad del poema sino tratar de entender al poeta que lo escribe su estado de ánimo como por ejemplo Amado Nervo con En Paz muchas veces que mi bisabuela me llevaba porque ella pertenecía a un grupo de una sociedad de señoras grandes y todo y me llevaba a las veladas literarias entonces allí había una señora que decía poemas y se llamaba se apellidaba López Vidrio y tenía su manera de decir la poesía pero que a mí no me emocionaba porque como que se buscaba siempre la parte musical en el poema es un poquito muy cerca de mi ocaso yo te bendigo entonces a mí por ejemplo yo pienso en Amado Nervo que si tú piensas en la palabra muy cerca de mi ocaso es cuando ya yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida estás pensando porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida no es porque veo al final no porque veo al final que yo pero esos declamadores tienen algo muy emocionado ah no tienen algo muy conmovedor y además pues le dan a uno la posibilidad sobre todo en los lugares aislados pequeños en los pueblos no yo soy muy respetuosa sí pero me encantan yo sé que no nos gusta ese tipo de lectura engolada pero tienen algo muy bueno son heroicos pero son heroicos pero mira es un poco como la actuación que hay tres tipos de actores ¿verdad? según Strasberg y según el conocimiento técnico teatral que yo he adquirido con los años estoy comulgo con Stanislavski comulgo con Strasberg y comulgo con lo que se acumule esta semana porque tampoco me quedo ya allí entonces Strasberg te dice que hay tres tipos de actores los actores los actores de forma ¿verdad? que hacen como que lloran como que dicen como muy cerca de forma es la forma lo que les importa más muy externos tache con ellos porque no son los que más nos interesan luego vienen los actores de personalidad que siempre trabajan de ellos mismos nada más se ponen un traje distinto o una peluca distinta pero tú no estás de acuerdo con esa técnica porque dices que el actor debe renunciar a su personalidad para asumir sujetas ¿nos quedamos con cuáles? con los que actúan desde dentro con los creativos los que se despersonalizan para tratar de entender al personaje y que entre el personaje por allí Mónica para eso se requiere tiempo estudio trabajo disciplina un actor de televisión tiene suficiente tiempo para tener ese tipo de caracterización bueno yo trato de que lo tengan a través de la señora Carla Estrada que le agradezco tanto de quien le mandamos un saludo por supuesto por supuesto y mi agradecimiento y ella lo sabe como la quiero y la admiro y ella fue la primera que creyó en mí para dirigir quinceañera con ella y cuando ella me habló yo le hice la propuesta de que si yo podía estudiar con los actores ¿verdad? en una forma rápida mediante un trabajo de mesa ¿verdad? que yo hice pues tomando este a Stanislavski tomando a Strasberg y todo para despersonalizarnos y ser creativos despersonalizarte mediante un sí que es mágico yo soy Cristina Pacheco pero si yo fuera la dama de las camilias voy a estudiar cómo esto sería pero cómo cómo es el personaje qué rica es pobre qué nacionalidad es me permites que te interrumpa una cosa ¿por qué tocamos el tema? bueno porque usted sabe que quizá la más exitosa directora de escena en televisión es nuestra invitada de esta noche ha sido una mujer que ha ganado absolutamente todos los premios heraldos calendarios de oro los premios de la crítica en México y en Nueva York por supuesto y eres una mujer que se ha acercado mucho a ese mundo que ha crecido el de la telenovela cuando tú te acercas a él dices yo tenía cierto miedo como que no me sentía muy segura no le dabas mucho valor no y sí en el sentido de que yo dije si me hablan pues yo voy a tratar de mis conocimientos ponerlos a la disposición del actor la magia viene del actor la magia viene de la actriz pero el director te lleva ¿verdad? y yo le dije a Carla yo quiero hacer una tabla de construcción de personaje basada en diferentes técnicas que nos van a ayudar con el cómo se puede hacer para llegar con ese 80% de proyección que tiene que tener el actor o la actriz es un éxito la telenovela hay quien dice las mujeres sobre todo y ahora mucho los hombres la ven para salirse de la realidad pero ¿qué tanto se debe apartar de la realidad una telenovela que en cierta forma nos cuenta nuestra historia? cumple su cometido perfectamente yo siento porque es el melodrama de la vida se llora se ríe nos identificamos con los personajes ¿pero cómo se llora y se ríe? sintiendo el personaje con la verdad cuando te despersonalizas y entras en tu personaje ya no eres tú a lo que me refieres a la telenovela en sí ¿cómo nos muestra la risa y el llanto? bueno la muerte siempre es estética la enfermedad está maquillada a eso me refiero a esos pequeños detalles que lo apartan de la realidad quiero que me digas qué tan necesario es ese alejamiento no 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 es alejarse de esa realidad porque tú hablas de la vida y de la muerte y no tenemos costumbre de hablar de la muerte porque como que queremos nadie la quiere ver brincarnos como un poema que dice a la muerte me la tengo pensativa porque no ha logrado entristecer me lo dijo Gloria Fuertes una poeta española que yo admiro muchísimo por su manera de escribir los poemas cuando tú estás haciendo un personaje ¿verdad? que la parte principal primordial es la historia para mí es la columna vertebral del éxito ¿verdad? de la telenovela es la historia una vez que viene la historia que viene la psicología de tus personajes tú formas a tu personaje le das todas las características en el sentido de la ayuda técnica que tiene que tener el personaje para que logres tu cometido y hablando de la técnica en ese sentido ha evolucionado muchísimo la telenovela tiene recursos que no tenía pero hay una cosa bien importante el actor tiene que tener talento y el talento Cristina no se compra para cualquier profesión yo no digo nada más para la actuación para cualquier profesión el talento es un don divino que Dios te da tú lo tienes tienes talento tienes belleza tienes una vocación tienes un público tienes éxito y estás en un terreno en el que puedes ayudar a muchas personas imagínate la cantidad de hombres y mujeres que han sido felices que han encontrado una especie de compañía viendo algunas de las muchas telenovelas que tú has hecho me gustaría mucho seguir hablando de este aspecto del trabajo de Mónica Miguel lamentablemente se nos acabó el tiempo pero hablamos como pues como si hubiéramos estado sentados a la mesa esperando a los invitados para la cena espero que la disfrutes mucho tanto como yo lo disfruté no yo lo disfruté muchísimo y el tiempo realmente se me han hecho cinco minutos pero dentro del tiempo que queda yo le deseo a todo el mundo que vivamos en paz y en armonía y no tenerle miedo a la palabra amor hay que amarnos con mayúscula no con afecto o con un te quiero sino con amor no nada más nosotros le queremos decir la queremos todos que tenga una muy feliz navidad y lo mismo ustedes que nos han acompañado a lo largo de todo el año aquí en nuestro estudio de Canal 11 Mónica Miguel estuvo con nosotros esta noche no fue una delicia yo creo que sí buenas noches gracias